¡Giii! ¡Yow! Me anima quien lo repara Dice sello porque la batalla no me da para Para que me vean que yo soy el mejor Dice sello, tengo abrigo porque sello no es verdad Dice sello perdedor, este culo es la defensa Dame este micrófono, te culo una inferencia Tu eres de desconse, no es la consecuencia No te doy la cara, se te cae de vergüenza Me cae de vergüenza, no me escucho arrojar Digo por lo que si lo haces, te viene desde el mar Yo no hago en este instrumental Y parece que soy cómoda y te voy a pegar un golpe brutal Es mi golpe brutal, de seguro tengo el bond Pero si yo te atravieso con el golpe del dragón Absurro con mi cómodo, mi blanco De seguro te voy a poner loco una fuerza en mi pícono El pícono, mi tú, mi igualdad de gama Mi raperoza, me jadejá con la hekidama Vamos improvisando, mi club igual te Yo le ganaba el rapa porque el mío tijito cayó el viejo Dame, dame, pa y también hekidama Pero tú no puedes igualarte No es la rama, de seguro te proclama Vienes de otras oraciones y tu improvisación El nivel es de la una es baba Yo soy de la una es baba Parece que en este es el drama Oye, marijón, después la mama Parece que este no puede quedar en gama Y te lo meto, te comparto de que lo soy como mama Oh no eres mama, de seguro que voy todo tranqui No puedes compararte por marcarse este casting De seguro que yo sueño claro y me hace Eres un mama o nama, abogado, amo Y me hago un hati que no es justible Porque soy la beca de maripiota y escondibibre Vamos improvisando El rap me compite, después tu la lágrima La brimé con el niño Y la verdad que desde la boca golpeo como un patacuri Tengo una clase de apuntación en el churri Es verdad que en esto soy Anubi Eres coche fin y cojota Bienvenido, soy de Brony Curri Eres Johnny Curri, eres Johnny Curri Y se parece a nada, yo seré el churri Vamos a comenzando, lo que no me gusta Este es la chuta cuando quieras cari Uy, dame este micrófono, cabrón que lo resiste A ti lo que me gusta, esto lo gusta, lo chiste Es verdad que yo no me igual, aclaro que soy nada Pum, 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 por cuando me permites Pum, 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 por cuando me permites Por cuando me permites Por su cuento que voy a contar lo chistes Por cuando no lo diría, me pasas a decirte Y ponete los pantalones como hombre tinte Vivera Estamos, fuerte de aplausos hermanos El Fiverr Rao Que vera Desarma mi flow, pero aguanta el desloj Te gusta el que quiere no El rata no es hormigas, este diga Hormigón, este diga me hormigón Porque la hormiga habla de la noche Se esconde como un maricón Vamos improvisando, la rima fecha buena Oye vieja en una peca, te mando pa' tu mormena Cállate la boca, te aseguro que es brutal La hormiga no se esconde si no es pa' trabajar El rata va a decirte y lo contempla Habla de la peca, mi rima compleja Esa peca reina Esa peca reina No es que aquí hay joker Porque parece que tú eres como un pediocre Todos dicen que soy la promesa joven Y si es que eres la bepa de la placa Tienen poles Claro tienen poles Es verdad que en estos papas que vendían Me veo como jones Es verdad que en estos tengo frases Del largo alcance Me encargo de alcance Dije no regano Pa' mi numeraje Que aquí este es comi Y está en su caso El chiquetino quiroidi Es verdad que chiquetino quiroidi Cada vez que fui yo de verdad no lo ves Porque soy un Audi Es verdad que no eres un trapendi como Levi Tengo las habilidades, juro no es competi Este es loco en tu edad Porque el tabucor Este es el lapona Porque el balicor Se va a su casa sola Pa' encima de la presión Que un cabrón lo desbordió Le va a encima Concepción Oh claro que Concepción Que ya fracasa Dame ese micrópulo Una priosa da de casa Es verdad que no te pasa Habla de chiquetino quiroidi Ni ni siquiera se caló en mi casa Es mi casa Pero yo tengo la técnica Y chiquetino quiroidi casa Yo soy falsa Vale aquí Vamos improvisando Es mi abdeme Te tiro la mano El fuego Vamos a hacer Wicked M Es verdad cállate la boca Que Néstor evalúa Dame ese micrópulo Caprón No sobra actúa Es verdad que eres Hunter X Porque siempre vas robando rimas Como las equilúas Oh Quilú Mi buena batalla hermano La batalla